Arrancamos este nuevo bloque del envío de noticias de mediodía para hablar de fútbol. Nos vamos con José Basali al Parque General San Martín. Chicho. Muchas gracias Mario. Aquí estamos, les habíamos prometido a los hinchas de Independiente Rivadavia sacarle la ficha a quien va a ser su próximo director técnico. Hablamos del santafesino Marcelo Estraquias, que vive en Buenos Aires, pero bueno, ya hace 20 días. ¿Cuánto hace que estás acá, Marcelo? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 22 o 23 días aproximadamente. Bueno, ¿cómo te ha recibido la provincia? ¿Bien? Muy bien. Hicimos la cuarentena esta de los 15 días obligatorio y ahora ya nos mudamos, ya estamos bien. Nos vamos de a poco adecuando a la ciudad. Bueno, ya seguramente estás trabajando en el equipo, lo que quiera Independiente, la dirigencia nueva. Ustedes como cuerpo técnico, ¿qué puesto se va a reforzar profesionalmente el equipo? Bueno, estamos tratando de armar un equipo, digamos, competitivo en varios aspectos. Nosotros queremos, primero que nada, que los chicos que están en el club continúen. Los dirigentes están en ese tema y bueno, y a reforzar algunos puestos que son importantes para mí defensivamente y adelante. Así que en esas posiciones es donde estamos. Bueno, sé que hace mucho que no está con una pizarra, entonces dijimos, le vamos a traer a Marcelo, trae a la pizarra para conocerle un poquito más, sacarle la ficha. Vos tenés tu fibrón ahí, yo tengo el mío acá. Esto es para conocerte. Bielsa, Menotti, Bilardo, Gallardo, Bianchi, Isabela, elegime tres, en ese orden. ¿Cuál es el primero, el segundo y el tercero para vos? ¿Y por qué? Perfecto, el primero Bielsa. Creo que más allá de lo que pueda haber como campeonatos o triunfos, valoro la forma de trabajar, la intensidad y que siempre vive perfeccionando. Así que ponemos a Marcelo acá. Marcalo, marcalo. Lo marca Marcelo, muy bien. El segundo. El segundo, Bilardo. Creo que, bueno, campeón del mundo, por supuesto. Y el tercero, Isabela. El subcampeón. Me gustan por lo que han hecho los dos en Estudiantes y en la Selección Argentina. Y bueno, si bien me gustan todos, creo que como que tengo que elegir, elijo estos tres, pero bueno, Gallardo y Bianchi también en Chocos y Menotti está bien, por supuesto. Bien, bueno, esta es complicada. Castro, presidente independiente, te dice, tenemos a Messi. ¿De qué juega Messi en la lepra? ¿Engancho o delantero? Viste que es la discusión vieja. No, es delantero, para mí es delantero. Bueno, ¿por qué delantero, Marcelo? Me parece que en este momento, si hablamos del Messi actual, quizás se tira unos metros atrás y bueno, ya está más como lanzador. Pero creo que en la etapa de su carrera ha demostrado con la cantidad de goles realizados que en los últimos 20 o 30 metros de la cancha marca la diferencia. Entonces, para mí es un delantero. Bueno. Cualquiera de las posiciones, extremo, digamos, de afuera hacia adentro, por el centro. Terminando la jugada. Exactamente, sí. Bueno, y acá viene otra complicada. Hay tres nueve que la rompen. Brautaro Martínez, Agüero y Cardi. ¿Qué le ponemos? La nueve en independiente, ¿a quién? ¿A cuál? A Agüero. Me gusta. ¿El Kun? El Kun, sí. ¿Por qué? Nueve picante de área, habilidoso. Es un jugador que puede jugar de espalda, que puede jugar, puede pivotear y puede definir. Me gusta, porque además no solo lo ha hecho en un equipo, sino que lo ha hecho en todos los equipos en los que estuvo. Así que me gusta Agüero. Bueno, y esta es la parte que a muchos hinchas de Independiente les va a gustar. A los mendocinos también. ¿Qué música escucha en el auto Marcelo Estracchia? ¿Cumbia, cuarteto o rock? No, no, me gusta la cumbia. Vamos a marcarla. ¿Como santafesino? Sí, para divertirse, buena onda y empezar el día arriba. Ahí la ponen de fondo, ¿eh? Suenan los palmeros con Marcelo Estracchia. ¿Estás ansioso? ¿Querés empezar la pretemporada? No, 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 no. Estamos haciendo las cosas bien. Hay que acostumbrarse a que ha cambiado todo. Creo que los protocolos indican que vamos a arrancar el 30. Y bueno, lo importante primero es formar un grupo, formar el equipo. Y a partir de ahí, tener en cuenta para qué vamos a estar. Bueno, la última, para no quitarte más tiempo. Sé que hay trabajo, hay un Zoom ahora de por medio. Sos un técnico que te apoya un grupo de empresarios, que confían en tu trabajo y están seguidos en diferentes procesos. ¿Por qué elegiste Independiente Rivadavia? ¿Por qué elegiste La Lepra? Puntualmente, bueno, primero porque me llamaron. Segundo, porque es un club que conozco, es un club grande, con una gran hinchada, con mucha pasión. Así que casi siempre uno busca ese tipo de desafíos importantes. Ya había pasado por este club como jugador hace muchos años, entonces conozco de la grandeza. Así que sé que es un momento delicado de la institución, un momento complicado. Pero tenemos toda la confianza y la ilusión de hacer las cosas bien. Y que el club salga adelante. Así que desde nuestro lugar vamos a aportar un granito de arena importante para que esto empiece a crecer. ¿Se acompaña un cuerpo técnico identificado con La Lepra? Sí, sí, me acompaña, bueno, Walter Gerpe vino conmigo, que es el profe que hace muchos años que está trabajando conmigo. Y como segundo profe, Nicolás Saba. Y después la gente de acá, que fueron excompañidos míos, el Gato Garín como preparador de arquero. Juan Carlos Minotto y Alberto Naves como ayudante de campo. Te queremos agradecer, hemos venido, sé que estás acá cerquita viviendo, escuchando a los palmeras. Un mensaje para los hinchas de La Lepra, breve, lo que vos quieras. Nada, hay que apoyar, hay que confiar, esto nadie lo saca, nadie se salva solo. Somos un equipo grande y que me parece que juntos podemos sacar adelante al club de la situación en la que está. Y por sobre todas las cosas, intentar lograr objetivos importantes. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, un gusto, gracias. Muy bien. Mario, Marcelo Estracia, quien va a ser el próximo técnico independiente una vez que firme el contrato. Por supuesto que esto sería ya la próxima semana. Bien, gracias a ambos.